Margarita, Margarita No te subas tan arriba, que las hojas en el árbol no dudan toda la vida Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes, tu cero de la mañana Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita, ay, qué llorando está Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita, ay, qué llorando está Desde aquí te estoy mirando, cara a cara, frente a frente Pero no eres padre, cidme, chiquitito, vente, vente Te voy a comprar chinelas y un vestido muy bonito Para que bailes la porca al estilo tacuachito Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita, ay, qué llorando está Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita, ay, qué llorando está Margarita, Margarita No seas tan presumida Que las hojas en el árbol No dudan toda la vida Te voy a comprar chinelas Y un vestido muy bonito Para que bailes a polca Al estilo tacuachito Ay, qué lástima, ay, qué lástima Ay, qué lástima me da De ver a Margarita Ay, qué hora no está Ay, qué lástima, ay, qué lástima Ay, qué lástima me da De ver a Margarita Y qué llorando está Ay, qué lástima, ay, qué lástima Ay, qué lástima, ay, qué lástima Ay, qué lástima